¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a ir terminando. Vamos a echar una jotica para los de Arraya primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, regrollo! Si he de decir lo que es cierto ¡No tengo ninguna duda! ¡No pago treinta mil euros ¡Por llamarte hijo de puta! ¡Que lo eres! Y aunque la jota y la misma mamá, con la misma melodía, anda y rompete la crisma, hijo puta, hola, chica. Y aunque la jota y la misma mamá, con la misma melodía, anda y rompete la crisma, hijo puta, hola, chica. Y aunque la jota y la misma mamá, con la misma melodía, anda y rompete la crisma, anda y rompete la crisma, hijo puta, hola, chica.